hola gente bienvenidos a mejorar espero hayan tenido un grandioso día hoy les enseñaremos cómo activar paso a paso el modo gravedad de android tiene un celular con sistema operativo android seguramente le interesa conocer el nuevo modo denominado gravedad el cual se está realizando por diferentes redes sociales como facebook instagram y tiktok básicamente consiste en que todas las aplicaciones instaladas empezarán a flotar de manera desordenada y sin patrón alguno cuando mueves o agites tu celular cómo hace para probarlo a continuación le explicaremos el paso a paso primero ingresa a google play a la tienda de aplicaciones para móviles de android 2 busque y descargue la plataforma rodin icons ad photo es importante saber que esta aplicación no es una extensión oficial de android 3 abre el aplicativo y acepte los términos y condiciones que pide 4 en la interfaz principal de rodin icons le aparecerán varias opciones presiones sobre el recuadro de aplicación icono y luego en de acuerdo adelante 5 el siguiente paso es elegir las aplicaciones que quiere que floten cuando mueva el celular toqueles para seleccionar las 6 apriete el botón de inicio de su celular android ojo no salga de la con la flecha hacia atrás 7 finalmente el smartphone le preguntará qué aplicación quiere escoger para la pantalla principal seleccione rodin icons y de una sola vez o si desea siempre listo se habilitará lo que parece ser una nueva pantalla del smartphone pero lo cierto es que se trata de otra interfaz dentro de la misma aplicación como puede ver todas las aplicaciones que ha seleccionado estarán flotando y se moverán automáticamente cuando mueva el dispositivo incluso puede entrar a cualquier sin que afecte su funcionamiento es importante aclarar que para salir del modo gravedad sólo tiene que hacer clic en el botón de inicio asimismo el truco sólo es compatible con los clientes de android en la store de apple no se encuentra en la aplicación rodin icon hemos llegado hasta el final espero les haya gustado y se suscriban cada día estaré subiendo más contenido hasta la próxima la próxima